¿Qué es la lana de ovejas? Que los mandan las hierbas del sur de Temuco Y con esas hierbas nosotros, yo hago los matizados Y también con hierbas naturales de mi casa La hoja de durano, la hoja de cebolla, la hoja de olivo, el eucalipto, el maitén Todas esas hierbas me dan un verde limón La cebolla da un café oscuro La beterraga también, muy buena para matizar y para teñir Y somos de San Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!